Hola amigos soy Goku, el canal les quiere dar 4 super premios, para poder participar solo tienes que estar suscrito, darle like y comentar los videos, estaré sorteando 10 cuadros de Dragon Ball, 2 álbumes completos de Dragon Ball Super 2018, 4 colecciones de 100 cards especiales, una colección de cards transparentes, recuerda que entre más videos comentes, más oportunidades tienes de ganar, suscríbete ya y hagamos juntos un Kamehameha! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!